Bienvenidos una vez más a Hablemos de Salud. En este programa vamos a responder a cada una de sus interrogantes y solicitudes como lo hacemos habitual. Comenzamos hablando sobre los rasgos de la adolescencia con la psicóloga Carmen Rodríguez, quien nos habla sobre el tiempo de cambio en esta edad y también nos dice qué debemos hacer los padres para apoyar a nuestros hijos y transitar esta etapa adecuadamente. El tiempo de la adolescencia es un tiempo de cambio, es un tiempo de transformación, es un tiempo lleno de vida. También es un tiempo lleno de duelos, de pérdidas, de cosas que no se saben y que no se comprenden. Es el tiempo de la alegría, también es el tiempo de la fragilidad, que es el tiempo de la langosta. Porque las langostas pasan por ese tiempo donde pierden la caparazón que tenían y sale otra. Y en ese tramo, entre que ya no tienen la vieja caparazón y todavía no salió la nueva, las langostas se meten abajo de las piedras. Entonces la adolescencia es ese tiempo de la langosta, donde todavía ya no se es lo que se era, todavía no se es lo que se será. Y ese tiempo es un tiempo de enorme vulnerabilidad. La adolescencia es un tiempo de confrontación generacional. Por supuesto este es el rasgo, uno de los rasgos más molestos de ayudarlos a crecer. Los adolescentes no van a discutir, nos van a confrontar, pero necesitan dos cosas sustantivas. La primera es que los dejemos crecer y que los reconozcamos como personas que tienen su propia opinión. Y la segunda, paradójicamente, es que no abdiquemos de nuestro punto de vista de las cosas. Necesitan encontrarnos vivos y firmes. No autoritarios, pero sí firmes en lo que pensamos y cómo vemos las cosas. Por eso la adolescencia incomoda, pero es una incomodidad que está al servicio de la vida y que hay que poder soportar. Otro rasgo de la adolescencia es que es un tiempo de creciente autonomía. El juego de la autonomía se puede representar como una especie de ir y venir a una suerte de punto fijo. Esos somos los grandes en la vida de los adolescentes. La experiencia de ir y venir, de explorar el mundo, de ganar confianza, de saber que uno puede ir a explorar el mundo y volver a un lugar de refugio, es una escena esencial de la adolescencia. Y en torno a esto sabemos que se juegan la gran mayoría de los conflictos familiares, o por lo menos una gran cantidad de ellos. Lo primero que yo creo que hay que reconocer es que eso no está mal. Y que se puede discutir mucho, todos pueden sufrir mucho, los adolescentes se pueden angustiar, los padres también, pero en ese conflicto no hay nada de malo. Ayudar a crecer a los adolescentes es esa búsqueda de un punto de equilibrio entre privarlos de todo por inseguridad y despreocuparlos totalmente de ellos. El arte de ayudarlos a crecer es el arte de encontrar un movimiento pendular constante entre dejarlos que encuentren su propio camino y su libertad y saber que estamos ocupados de ellos, pendientes de ellos, que estamos disponibles para ellos y que ellos son para los padres y bueno, de las cosas más valiosas que hay en el mundo. Hoy les voy a hablar de la contaminación, sobre todo por los niños, porque a muchos niños les encantan los animales, como por ejemplo a mí. Nosotros no debemos tirar ni redes, ni bolsas, ni plásticos y cosas así, porque los animales se enganchan en esas y se mueren. Por eso a nosotros no nos cuesta nada llevar una bolsa para tirar todos los plásticos y cosas que hayan que nosotros llevamos. Y si vemos algo en el mar que está flotando, que es un plástico y cosas así, nosotros tiramos en nuestra bolsa. Por eso, de esa forma no vamos a contaminar el ambiente ni tampoco vamos a hacer que se mueran los animales. Es muy importante saber cómo se identifica y se trata la miopiar a los niños. Y sobre este tema nos habla el doctor Juan Bianchi. Particularmente en la miopía la imagen se enfoca muchas veces un poco por delante de la retina. Entonces esto hace que algunos pacientes tengan una visión buena de cerca y la visión borrosa sobre todo de lejos, es un motivo de consulta típico de la miopía. O en los niños, por ejemplo, que los papás se den cuenta que el niño se acerca mucho a las pantallas o su trabajo de cerca lo hace muy de cerca. La miopía simple, que es la miopía más frecuente, generalmente comienza en la infancia y avanza en las primeras dos o tres décadas de la vida. Y eso no es nada más que un trastorno, un déficit del enfoque y no hay una patología o una enfermedad como tal en el ojo, de la miopía patológica o miopía elevada, donde en general sí tenemos una miopía que también comienza en la infancia, pero que es progresiva y muchas veces severa. Generalmente estos pacientes tienen más de seis dioptrías de miopía, progresa sobre todo en las primeras décadas de vida y sobre todo lleva asociado a algunas complicaciones que pueden llevar a la pérdida de la visión, incluso a la pérdida de visión y a la ceguera, desde cataratas y glaucoma a patologías un poco más serias, sobre todo de la retina, como lo son las hemorragias en la mácula, las maculopatías, las tracciones en la mácula y los desgarros y desprendimientos de la retina. El tratamiento de la miopía en general va desde, son múltiples las opciones, van desde el uso de gafas convencionales, lentes de contacto, a en los adultos cirugías para la no utilización de lentes, como pueden ser cirugías sobre la córnea, cirugías sobre el cristalino o el uso, el implante de lentes intraculares fáquicos. De todas maneras es importante resaltar que en todos estos casos la corrección es una corrección óptica, o sea, intento que el paciente no utilice lentes, pero esto no corrige estos defectos, estas asociaciones, estas complicaciones que hablábamos previamente, que se asocian en la miopiopatológica que van a seguir estando independientemente de la corrección quirúrgica. Aderama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes. Y frente a la pregunta de cuál es la ley que nos rige a los residenciales para adultos mayores, el EPEM, Establecimientos de Larga Estadía para el Adulto Mayor, puedo decirles que la ley 17.066 es la ley madre, es la ley que nos rige desde el año 99 y en donde se habla de lo que son los establecimientos de larga estadía. Son los establecimientos de larga estadía para el adulto mayor o los residenciales con fines de lucro, son los que nos incluirían a nosotros. Este grupo de residenciales, en donde contienen más residentes que lo que preveía para los hogares sin fines de lucro, son residenciales de más de 10, 15, 20 adultos mayores o más y perciben un fin económico. Esos son dirigidos por un director técnico médico, como debe ser la obligación por el decreto 356-16, y donde hay un propietario legal o una sociedad anónima o una SRL o alguna figura legal que está por detrás como responsable legal y que nuclea al grupo de propietarios bajo el logo ADERAMA, Asociación de Residenciales o de Titulares de Residenciales para el Adulto Mayor. Es una residencia en donde el adulto mayor es tratado como tal, con todos sus deberes, derechos y obligaciones. Su vida diaria va a ser mantenida, va a ser contenido. ¿Y para qué nosotros nos dirigimos a los propietarios de los residenciales? Para convocarlos en que nosotros somos el asesoramiento, nosotros somos la guía, somos la contención de los propietarios, somos la orientación para los propietarios, por supuesto. Un grupo de cuatro o cinco médicos que permanentemente estamos brindando la información médica actualizada para cómo salir adelante sobre algún suceso que hayan tenido en el residencial sin dejar de ser los directores técnicos la persona número uno dentro de un residencial. Simplemente nosotros asesoramos desde el punto de vista patronal a los propietarios de los residenciales para salir adelante en los conflictos o en los problemas personales que puedan surgir en la dirección de su establecimiento. Para eso es ADERAMA, es la asociación patronal. Por eso nos convocamos a que se acerquen a nosotros, que nos brinden su confianza y se sacan las dudas con nosotros. Ahora nos vamos a comerciales, pero enseguida regresamos con más información aquí en Hablemos de Salud. En Círculo Láser creemos que la tecnología se debe al bienestar de las personas. Por eso hace más de 29 años que brindamos la mejor atención basada en los pilares de la excelencia y la calidad. A mí se me cambió la vida. El gran problema que tenía con el calzado, porque yo tenía el dedo, el dedo garra, me decidí a operar porque la verdad que ya, ahora ya me ha cambiado la vida. Muy rápido fue. Y asombrada de que cuando me bajé de la sala de operaciones ya salía caminando. Me siento feliz. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Les recomendamos tener en casa el tensiómetro de brazo con tecnología 100% alemana. Así podrá saber con exactitud su presión arterial, detectar arritmias, evitar complicaciones y prevenir riesgos y enfermedades. Es ideal para personas con baja visión, cuenta con certificación Darlatu y 3 años de garantía. Evite riesgos innecesarios y cuide su salud. Solicítelo al 092-133-700. El sexo anal es una práctica que por mucho tiempo generó mucho tabú y estuvo muy mal vista. Hoy en día se sabe que simplemente es una práctica más con la cual podemos tener placer, ya sea que seamos varones o mujeres. Cualquier práctica sexual que vayamos a realizar siempre es mejor hacerlo con todas las herramientas y es por eso que hoy te vengo a traer algunas recomendaciones a la hora de mantener sexo anal. Lo primero y principal es que es una práctica que debe realizarse siempre con preservativo. Y esto tiene varias causas. La primera es que la fricción que se produce a nivel del ano es la que genera más riesgo de infecciones de transmisión sexual. Además, las bacterias que viven en el recto pueden subir a través de la uretra y generar infecciones ya sea urinarias o a nivel de los testículos en varones. Por lo tanto, es fundamental el uso de preservativo. Otra cosa a tener en cuenta es que el ano es una cavidad que de por sí no dilata, como por ejemplo si lo es la vagina. Por lo tanto, es importante utilizar lubricante en todo momento y que siempre sea a base de agua, no a base de aceite, ya que este rompe los preservativos. Es algo que genera mucho tabú o miedo el tema de la materia fecal o la higiene. Hoy en día sabemos que los enemas no están recomendados porque dañan la flora. Por lo tanto, higiene por fuera con agua y jabón es más que suficiente. Algo fundamental de esta práctica es que debe ser siempre consensuada y consentida. Esto implica que debe ser libre de insistencia. Muchas personas acceden a prácticas sexuales anales por insistencia de la pareja y esto bajo ningún concepto es admisible, ya que está rompiendo lo que es el consentimiento que debe ser otorgado de forma libre. Por lo tanto, antes de insistir a tu pareja de realizar ciertas prácticas sexuales, pensa dónde queda el consentimiento en esa insistencia. Otro gran mito de esta práctica sexual es los orgasmos anales. En el ano y en el recto no hay ningún receptor o terminación nerviosa que de por sí cause orgasmos anales. Pero en mujeres sí lo que se puede llegar a estimular son las raíces más profundas del clítoris y a través de éste se puede desencadenar un orgasmo. Por lo tanto, puede ser una práctica muy placentera. Lo importante siempre es que sea con consentimiento y con control de la persona penetrada. Es decir, que lo que es velocidad y profundidad debe ser siempre regulado por la persona que es penetrada y no por la que penetra para evitar lesiones. Tampoco está recomendado el uso de lubricantes anestésicos como los que son a base de lidocadina, ya que éstas pueden adormecer la zona y además no permiten reconocer mediante el dolor si nos estamos lastimando o no. Por lo tanto, siempre todas las herramientas, todos los conocimientos, consentimiento, información y mucho cuidado. Son muchas las interrogantes que nos han hecho llegar en lo que se refiere a mejorar la apariencia de la nariz. Y quien responde cuáles son los tratamientos médicos indicados es nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello. Los procedimientos que podemos realizar a nivel de la nariz para lograr una mejoría estética en esta zona pueden ser médicos o pueden ser quirúrgicos. Centrándonos en los médicos que se realizan en consultorio, es la aplicación de ácido hialurónico, lo que se denomina rinomodelación. Asociado a la rinomodelación se pueden además realizar la aplicación de hialurónico en otros puntos como espómulos o mentón, optimizando estas zonas y de esa forma lograr una mejoría indirecta en la nariz. O sea, colocar en otras zonas del rostro mejora igualmente la visual y el perfil de la nariz, así como también directamente a nivel nasal. En cada caso se debe evaluar de forma personalizada y ver las imperfecciones y de esa forma realizar el tratamiento indicado. Yendo a la rinomodelación es la aplicación de ácido hialurónico en ciertas zonas. Habitualmente es a nivel del dorso nasal, logrando una armonía y eliminando lo que es la jiba nasal. También se puede colocar hialurónico para levantar la punta nasal y de esa forma quedando entonces una nariz más estilizada, más armónica, y justamente evitar que se visualicen las imperfecciones. Otras veces lo que se debe hacer es, además de la rinomodelación, es de colocar ácido hialurónico en el mentón. Muchos pacientes asocian lo que es una nariz grande con un mentón retruido. Y si nosotros colocamos menos cantidad de producto en la nariz y vamos a mejorar y optimizar el mentón, se logra muchas veces un mejor perfil. Lo que se denomina una mentoplastia mediante la aplicación de hialurónico, proyectando el mentón. También se puede realizar la definición de lo que es el borde mandibular con ácido hialurónico y la aplicación de ciertas zonas a nivel de pómulos para darle más proyección al pómulo y de esa forma queda la nariz de menor volumen en lo que es la imagen visual. Así que para mejorar desde el punto de vista médico el dorso nasal y la punta nasal, se puede realizar aplicación directa con ácido hialurónico en estas zonas o de forma indirecta optimizando otros puntos, quedando una armonía en todo el rostro. Lo que se denomina la bioestimulación facial. Y en este espacio dedicado a la odontología, la doctora Laura Sánchez responde a interrogantes en lo que se refiere a la aplicación de carillas dentales de cerámica. En el 90% de los casos la realizamos sin desgaste dentario, pero si hay algún diente que tenga una mal posición, o sea que esté como torcido, llevan un pequeño desgaste para igualar los planos, pero son en casos específicos. Los que sí también les queríamos comentar y queríamos compartir es, en base a sus consultas, que si por ejemplo tenemos pacientes que tienen restauraciones viejas, resinas estropeadas o dientes de corona sobre implantes que por el correr de los años el material se ha deteriorado, nosotros podemos cementar estas carillas prefabricadas de cerámica sobre esas estructuras que ya están viejas y así realzamos y diseñamos a nuevo la sonrisa otra vez para el paciente. Son una excelente solución y los cambios son extraordinarios porque estamos hablando que en el momento, en más o menos tres horas de trabajo, se diseña toda la sonrisa, tanto superior como inferior. Los cambios son, como decíamos, una solución inmediata y estas carillas tienen una longevidad mínima de 10 años. Es un tiempo muy considerable para un material odontológico en boca, considerando todo lo que eso significa en lo que es el desgaste y todo lo que sufre un material a estar expuesto en el medio bucal. Por eso también queríamos compartir esos datos. Por un lado, la durabilidad de las carillas prefabricadas de cerámica y por otro lado también la versatilidad, ya que estamos hablando que podemos diseñar tanto en dientes sin desgaste o sobre restauraciones que estén en mal estado. Ustedes no se muevan de ahí que ya regresamos con información sobre prevención de riesgos cardiovasculares en la mujer y sobre cómo tener un sueño reparador. Ya volvemos. Adorama, somos la Asociación de Residenciales del Uruguay. Brindamos asesoramiento legal a propietarios de residenciales, cursos de capacitación, talleres y seminarios gratuitos a cuidadores de residenciales asociados. Estamos junto a ustedes desde 1999. Infórmese al 099-107-950-www.aderama.org.uy Tenía los pies bastante embromados y necesitaba buscar una solución. Vine y ya al poco tiempo me operaron y fantástico. Ya la recomendó una amiga, ya vino y ya se operó también. Para mí fue un cambio total, total. Les presento mi dermaroller, el que uso en casa y aplico en mi rostro cada 4 o 5 días. Importante, hay que desinfectarlo con alcohol antes y después de su uso. Se debe aplicar a la noche con la piel libre de maquillaje unas 4 veces en cada zona. Frente, mejillas, mentón y cuello. Y luego humectar con el serum que habitualmente usamos. El dermaroller elimina la piel muerta, estimula la producción de colágeno y elastina, además de tensar la piel. Pedilo ahora a Galeot, al 092-13-3700. Debes saber que el dermaroller elimina las líneas finas y las arrugas del rostro que tanto nos molestan. Residencial Viltmore. Centro de larga estadía para las personas mayores. Brindamos asistencia integral y rehabilitación con distintos grados de dependencia en amplia sala de fisioterapia. Contamos con un equipo multidisciplinario. Enfermería de nivel sanatorial y sala de agudo. Personal certificado en primeros auxilios. Reanimación cardiopulmonar y DEA. Ofrecemos servicios especializados en todas las áreas con la empatía y el respeto que las personas mayores merecen. Somos un hogar de puertas abiertas con amplios espacios verdes. Residencial Viltmore. Santa Lucía. Vení a conocernos. 4334-9954. 097-304-574. ¿Cuántas horas debemos dormir y por qué el sueño debe ser reparador? Y la interrogante que responde el licenciado Javier Furma. El sueño tiene que ser reparador. ¿Y por qué uso esta palabra? Porque la palabra reparador es la que describe a la perfección lo que fisiológicamente, idealmente, tiene que ser en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Reparador para qué? ¿Para quién? Reparador para el cerebro, reparador para el sistema inmunológico y para el tubo digestivo. Sobre todo para el hígado. Nosotros tenemos que estar mínimo 4 horas durmiendo de corrido para poder entrar en un periodo de reparación cerebral. El cerebro, las células cerebrales se reparan pasadas las 4 horas de descanso, de sueño profundo. Por otro lado, el hígado desintoxica de noche. Yo les hice un vídeo al respecto. La característica que tiene esta patología es que nos vamos, o sea, vamos a tardar como media hora en poder volver a dormirnos. Y el sistema inmunológico, ¿no? Como si fuese poco, es lo más importante que tenemos es nuestro sistema de defensa. Son los soldados que nos protegen de cualquier patógeno externo o interno, porque un sistema inmunológico debilitado va a hacer que puedan entrar patógenos y enfermarnos. Importante, sueño reparador mínimo de 8 horas, mínimo de 8 horas, no ideal, mínimo 8 horas. Y de ahí en adelante, obviamente no 12 horas, pero entre 8 y 9 horas nos va a servir para estar bien. Tiene que ser reparador, continuo y sobre todo profundo. La alimentación es lo que te va a generar un cambio metabólico, porque todo esto puede estar dado por un problema metabólico, un problema hormonal, el estrés, la mala alimentación, la vida sedentaria. Intenta, dentro de las posibilidades, empezar a dormirte a las 10 de la noche. Te tenés que dormir temprano y levantar temprano, porque si te acostás y te dormís a las 10 de la noche, te vas a despertar a las 7 de la mañana. Eso es lo ideal, que te acuestes y te levantes temprano. Si vos sos de esas personas que se acuestan a la 1 de la mañana, bueno, empezá a acostumbrarte a tirar para abajo el reloj. Entonces, lo que te conviene es una hora antes empezar a dejar los dispositivos electrónicos. Pero tengan en cuenta que si empiezan a bajar el horario de acostarse, bajar el horario de la última comida y eliminar lo más que se pueda los dispositivos electrónicos una hora antes de querer dormir, van a empezar a andar muy bien. La doctora Carolina Salvatori está una vez más aquí en Hablemos de Salud para hablarnos sobre la prevención de riesgos cardiovasculares y cerebrovasculares a la mujer. No me gusta hablar de enfermedad. Me gusta hablar de prevención para no llegar a la enfermedad. Y hoy el tema del cual me gustaría hablarle es la mujer y el corazón nuevamente. Pero, ¿qué debemos saber? ¿Cuándo está nuestro riesgo como mujer incrementado para padecer enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares? En primer lugar, nuestra historia durante la pubertad y durante el embarazo. Cuando hemos tenido, por ejemplo, hipertensión en el embarazo, un niño nacido antes de término, preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional. Eso por un lado. Por otro lado, una edad de menopausia precoce, es decir, una menopausia antes de los 51 años, que es aproximadamente la edad estándar, aproximadamente antes de los 45 años, es un marcador de riesgo cardiovascular. Una menopausia inducida, por ejemplo, cuando nos realizan una cirugía de ovario, es también otro factor que incrementa nuestro riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa cuando llega la menopausia y por qué ahí decimos que nuestro riesgo cardiovascular aumenta? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, los famosos calores de la menopausia, todos los síntomas que acompañan a ese síndrome menopáusico, el tener mayor cantidad de síntomas, también incrementa nuestro riesgo cardiovascular. Y no solamente por tenerlos. ¿Por qué pasa esto? Porque, por ejemplo, el tener calor hace que tengamos insomnio, no podamos dormir bien, al otro día estemos más fatigadas, más cansadas, y eso hace que la actividad física que veníamos realizando sea menor. Y el no realizar actividad física, el no realizar actividad muscular, hace que esa sarcopenia, es decir, la pérdida de músculo que se va perdiendo durante la década de nuestra vida, se acentúe o se acelere durante la menopausia. También, durante la menopausia, aumenta nuestro colesterol malo, que es la LDL, que es el colesterol que se pega en nuestras arterias, hay una mayor incidencia de hipertensión arterial, una mayor incidencia de síndrome metabólico. ¿Qué es eso? Un aumento de los triglicéridos en sangre, un aumento de nuestra presión arterial, un aumento de nuestro perímetro de cintura abdominal. Las mujeres vienen a la consulta y me dicen, doctora, me empezó a salir grasa a nivel de la cintura, y no solamente es un problema estético, sino también un problema a nivel metabólico, porque eso produce en nuestro cuerpo una inflamación de bajo grado, que lleva también a alterar nuestra salud cardiovascular. Así que todos estos son datos para alertarnos y para invitarlas a todas a decir, bueno, tenemos que ir a hacer una consulta con nuestro clínico, con nuestro cardiólogo. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro riesgo está aumentado y empezar a tener las herramientas para poder contrarrestar ese riesgo. La prevención es la mejor acción para cuidar a tu corazón. ¿Sabes que el corazón es un músculo que también debemos cuidar? ¿Cómo podemos cuidarlo para prevenir algunas enfermedades cardiovasculares? Veamos algunos consejos. Alimentate saludablemente. Alimentarse saludablemente y equilibradamente es fundamental. Así contribuís a controlar y o evitar la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad y prevenís posibles infartos. Hacé actividad física. La práctica regular y adecuada para cada persona reduce riesgos cardiovasculares. El tabaco disminuye la expectativa de vida de los fumadores y el alcohol causa consecuencias negativas para la salud. Si fumás y consumís alcohol, dejá de hacerlo y verás cambios positivos. La prevención comienza por vos. Nos despedimos agradeciéndoles a ustedes por ser partícipes cada semana en Hablemos de Salud y enviarnos todas sus solicitudes y sus interrogantes. Y recordándoles que su salud es lo más importante, que prevenir enfermedades es un compromiso de todos y que nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal.